Y bueno amigos, siguiendo aquí por nuestro recorrido en Aventura Park, aquí en San Joaquín, pues nos hemos llevado con la grata sorpresa de que aquí mismo también se encuentra la Escuela Mexicana de Espeleología, de la cual el señor Francisco Boazónot también es director. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos por explicarnos qué es la espeleología en sí? Claro, la espeleología es el estudio de las cuevas. Espeleología viene de una raíz griega que es espelayon, que quiere decir cueva, y logos tratado. Y eso es la ciencia del estudio de las cuevas, el que hace ciencia. Para ser espeleólogo se requiere primero ser geólogo y tener una especialidad en espeleología. En la Escuela Mexicana de Espeleología nos dedicamos más al aspecto deportivo de la espeleología. Y hay un término que se acuñó hace unos años, que es el de espeleismo, que aclara la diferencia entre lo que es el deporte o el turismo de las cuevas, con el estudio científico de las cuevas. Y por ejemplo, aquí en Aventura Park, todas las personas interesadas en este deporte, aparte de aprender bastante cosas, como me dice, es algo científico, ¿puede venir las personas aquí y con qué se pueden encontrar acerca de esto? Bueno, ya la escuela existe desde hace 12 años, ininterrumpidamente damos cursos. Así es que los cursos están separados en tres niveles, que son el básico, el intermedio y el avanzado de guía. Entonces, el curso básico es un curso que damos en dos días, aquí en el parque, y tenemos la facilidad de que ahí está la torre, ahí es donde enseñamos la técnica básica, y aquí está la cueva. Entonces, hacemos todo el día de práctica de descenso y ascenso en cuerda, porque realmente el problema de las cuevas no es tanto entrar, sino cómo salir, o sea, cómo ir caminando a través de la cuerda. Y para esto hay unos sistemas increíbles ahora, muy modernos, muy rápidos y muy seguros sobre todo. Y el material, que también es muy seguro. Una cuerda como esa, que están viendo ustedes ahí, pues aguanta dos toneladas. Y tenemos en la escuela cuerdas de cinco milímetros de grueso, que aguantan cinco toneladas. O sea que realmente es aprovechar todos los adelantos científicos que hay ahora, pues en beneficio de un deporte, en beneficio de una diversión. Y la verdad que se puede hacer mucho y muy seguro. Sí. Por ejemplo, pues todos ustedes que están viendo en casa, pues encuentran esta escuela aquí mismo, en lo que es Aventura Park, aquí con el señor Francisco Basón, ¿no? Y platíquenos, por ejemplo, tenemos aquí a nuestra espalda una cueva. Así es. Allá adentro hay grutas, ¿qué podemos encontrar allá adentro? Bueno, la verdad que las vistas adentro son bellísimas. Es una cueva completamente técnica. Por eso es que la escogimos como escuela. Al inicio la entrada es muy pequeña, pero inmediatamente se abre, y luego empieza un salón, y de ahí empiezan los tiros hacia abajo. Y la verdad que, pues, es muy segura. La escogimos porque es muy bella adentro. Tiene una zona que le llamamos zona fósil, o sea que ya el cauce del agua cambió por otro lado, en donde hay unas formaciones verdaderamente muy bellas. Hay formaciones blancas, color ocre, hay lo que le llamamos elictitas, que son formaciones de entre las cuevas que se enroscan de calcita y se enroscan. Entonces, es muy bella, tiene muchas características para poder aprender, ¿sí? Y sobre todo para saber un poco más de las cuevas, que en México, pues, desgraciadamente en el mundo muchas veces nos conocen por las cuevas. Y aquí, la verdad que el deporte de la espeleología es rarísimo que lo practiquen, ¿no? Es muy difícil que la gente lo practique. La escuela se ha dedicado los últimos 12 años, pues, en las escuelas, damos los cursos en instituciones como el Tecnológico de Monterrey, como el ITAM, hemos dado cursos, escuelas así, y lógicamente que la gente joven, pues, aprenda lo que son las cuevas, nos falta mucha cultura al respecto. Y estamos ahorita precisamente ya iniciando un programa en donde vamos a dar cursos, no de espeleísmo, porque considero que los niños es un ambiente difícil, pero sí para que vengan con sus papás, niños de 5 a 11 años, y darles una, pues, si no curso, una instrucción de cómo se deben de cuidar las cuevas, qué se debe de hacer, cómo se deben de tratar las cuevas, etcétera. Porque muchas veces en México se piensa que son hoyos que, pues, en todo caso hay que llenar de basura, ¿no? Y no, la verdad es que no, hemos encontrado basura a mucha profundidad, y la verdad que las cuevas se deben de cuidar, igual que el entorno en la superficie, pero para eso se requiere de cierta educación, de cierta cultura, y eso es una de las facetas de la escuela también, darles ese tipo de instrucción a los niños ahora. Por ejemplo, la Escuela de Espelología tiene aquí esta sede, ¿tiene algunas otras en la República o algo así? No, tenemos, la matriz realmente está en Tepozotlán, Estado de México. Aquí, pues, ya casi se trasladó ahora sí que la matriz allá, pero seguimos dando cursos en Tepozotlán. Lo que pasa es que allá no tenemos cueva, ¿sí? Allá nada más son las instalaciones, ¿no? Sí se puede practicar, pero son instalaciones, y tenemos que venir aquí a la cueva. La facilidad de venir aquí a Ventura Park es que está la torre e inmediatamente está la cueva, y alrededor de esta cueva, por eso nos instalamos aquí, aquí atrás hay una cueva que a la entrada tiene 140 metros de entrada de tiro libre. Aquí en el parque tenemos otra cueva más, y en esta zona alrededor, a menos de 20 minutos de aquí, hay más de 10 cuevas. Ok, entonces... Es una zona de muchísimas cuevas. Ok, por ejemplo, sabemos, nosotros que hemos visitado hace unos momentos, lo que son la Gruta de Los Herreras, sabemos que usted ya ha descendido ahí también, ¿verdad? Así es, y hicimos una operación que se llamó Fuera Escaleras, porque hace como 15 años quisieron hacer turística la parte profunda de Los Herreras, y eso es imposible. Es una cueva muy técnica, ya a partir de la parte turística, y metieron escaleras de fierro, pero mal hechas, y lo que pasaba era que estaban contaminando porque se empezaron a destruir, lógicamente, con la humedad y el tiempo, y lo que estaban haciendo era contaminar la cueva mucho más adentro. Entonces, lo que hicimos en esa operación fue sacarlas, y fue muy interesante, nos ayudaron gentes de varias escuelas también, porque el problema de ese tipo de operaciones es que requiere de mucha técnica, no es nada más meterse y sacarlas, sino de saber cómo hacerlo. Por ejemplo, voy a finalizar, ¿qué otras actividades de este tipo se pueden realizar aquí, como rapel, escalada, qué más? Bueno, es rapel, escalada y espeleología, o sea, son las tres actividades principales que se hacen con cuerdas, y todas las podemos hacer aquí, tenemos todos los grados de dificultad, desde una pared como esa que está ahí, que es para niños, han escalado ahí niños de dos años, hasta una pared de 140 metros de altura, con todas las grados de dificultad. Entonces, pues podemos ofrecerle al que quiere adentrarse en este tipo de actividades, pues todos los niveles. Esta cueva tiene 290 metros de profundidad, hasta ahorita no hemos llegado al fondo, pero quien quiera más profundo, pues tenemos una de 850 metros ya de profundidad, queremos llegar a encontrar por el rumbo una cueva de mil metros, o sea, llegar a menos mil. ¿Por qué? Porque eso es un reto internacional, poder hacer un menos mil hacia abajo, ¿no? Bueno, pues ahí está la invitación también para todos ustedes que quieren aprender de esto, de esta actividad, que ahora son las actividades alternativas de ecoturismo, no simplemente de deporte, sino también, pues es otra forma de turismo a disfrutar esta naturaleza, ¿no? Ahí están también los teléfonos y el mail, el contacto para que estén en contacto aquí con el señor Francisco Guasó, ¿no? Cualquier cosa, aquí mismo en Aventura Parque encuentran estos cursos, y pues, ante todo, pues agradecerle a todas sus atenciones. No, al contrario. Y pues, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy aquí, conociendo más de nuestro hermoso estado de Querétaro, y pues el día de hoy fue San Joaquín en rutas, rumbos y rincones.